Pregunta 55. Imaginación y creatividad y algo de pensamiento. El texto nos habla de Darwin y cómo, sin recibir un golpe, ocasionó distintos tipos de imágenes, pensamientos, informaciones de manera continua, de tal forma de que él organizaba y reorganizaba todos esos datos descubiertos. Entonces, el texto nos manifiesta algo importante, la reorganización del pensamiento, pero también cómo eso ocasionó nuevas cosas. Por lo tanto, de acuerdo con el pasaje citado, hay que inferir algo, que el pensamiento creativo supone flexibilidad, o sea, cambios, adaptaciones, reorganización y un vasto conocimiento. De ahí es que la respuesta tiene que ser la alternativa de que menciona el pensamiento creativo supone flexibilidad, reorganización y un vasto conocimiento.